Hola, muy buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuéntanos Luis, ¿qué es exactamente lo que ocurrió en Valencia? ¿Realmente la policía municipal detuvo el autobús porque contravenía la normativa municipal sobre publicidad exterior? Sí, y además argumentaban también que las ventanas de emergencia, las puertas de emergencia estaban tapadas y eso podía afectar la seguridad. Pero lo grave es que, a pesar de que eso no era más que una excusa para cercenar la libertad de expresión, todo eso se produce sin ninguna comunicación del acto administrativo de manera formal, se secuestra el autobús sin ningún tipo de comunicación de manera formal y se le expulsa de la ciudad. Y eso claramente viola la libertad de expresión y nosotros entendemos que se trata de una clarísima prevaricación. Además de eso, ese escrache que usted acaba de mostrar en imágenes se produce ante la pasividad de la policía municipal. Se pueden ver en las imágenes como la policía municipal mira y no hace absolutamente nada frente al ataque salvaje, violento e intolerante de los colectivos que se habían congregado ahí. Por cierto, alguno concejal de Compromís. Por lo tanto, eso es lo que me parece que es extraordinariamente grave. No el escrache de los grupos intolerantes, sino la pasividad de las instituciones. Eso es lo que nos ha llamado la atención efectivamente porque viendo las imágenes se aprecia claramente como la policía municipal muy interesada en paralizar el autobús, luego a la hora de alejar a los que están causando problemas con una actitud clarísimamente agresiva, no parecen muy empleados a fondo en evitar esa agresividad, ¿no? No, no, no solamente no están empleados a fondo, sino que miran para otro lado, absolutamente con una actitud de pasividad y casi de connivencia, diría yo. Y eso es, a mi juicio, absolutamente intolerable. Y luego el secuestro de un autobús por contener un contenido que no gusta al gobierno de turno me parece que es absolutamente totalitario. Y eso demuestra que el mensaje que mantenemos y que mantenemos en el autobús es el adecuado, que hay un feminismo totalizador, intolerante, supremacista y violento. Y eso es lo que estamos denunciando en ese autobús. No es violencia de género, es violencia doméstica, es uno de los eslóganes que lleva el autobús. ¿Cuál es el mensaje que pretende trasladar a Ciudad de Oír con esta campaña? Bueno, lo que estamos pidiendo al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, es que se comprometan de cara a las próximas elecciones generales a derogar las leyes de género. La ley de violencia de género ha supuesto un enorme problema de convivencia y no ha solucionado el problema que supuestamente venía a solucionar, que es el de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas. La cifra antes de la ley era de 59 de media al año y después de la ley está en 58. Es decir, no se ha solucionado el problema, desgraciadamente. Y no se ha solucionado porque se parte de un axioma ideológico que es falso. Y es que la ley dice que hay violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer y eso es incorrecto, es falso. No existe violencia por el hecho de ser mujer. Existe violencia por otros motivos, problemas de convivencia, etc. El autobús abandonó Valencia totalmente pelado de sus mensajes. ¿Se encuentra ahora en Sevilla, me imagino, que nuevamente decorado con sus eslóganes? No, hemos colocado un censurado, unas pegatinas de censurado. No nos ha dado tiempo a avinilarlo porque nos lo tuvieron secuestrado durante mucho tiempo. Lo que sí hemos visto ha sido una enorme conflictividad de nuevo con los grupos LGTB y con los grupos de feminismo radical. Estaban en la puerta de la conferencia de prensa y de la posterior conferencia y encuentro que se iba a mantener en un hotel. Y de nuevo hemos visto signos de intolerancia, de agresividad, de ese supremacismo feminista que precisamente estamos denunciando. Primero Valencia, ahora Sevilla. No quiero darle la agenda a los reventadores, pero ¿por dónde tienen previsto continuar el periplo? Vamos a estar en Madrid el próximo 8 de marzo y si podemos también estaremos en Barcelona el mismo 8 de marzo. No nos van a callar los violentos, los intolerantes, los supremacistas. No nos van a callar. Hay un juez que ya ha determinado que hay que garantizar que la circulación del autobús por el derecho a la libertad de expresión. Creemos no solamente que tenemos derecho a hablar, sino que tenemos la razón y los datos están encima de la mesa. Y lo que no es justificable es ni la agresión ni el escrache por parte de los violentos, ni muchísimo menos la pasividad por parte de las instituciones de unos políticos que se creen que el ayuntamiento y la policía es suya. Y no, la policía municipal está al servicio de todos, de la garantía del orden. Y eso es lo que no se vio ayer en Valencia. ¿Cabe la posibilidad de que inicien ustedes acciones legales contra Joan Ribó, alcalde de Valencia? No, no cabe la posibilidad. Es una seguridad. Vamos a iniciar acción por prevaricación, por el secuestro del autobús, sin decisión administrativa siquiera, ni judicial ni administrativa, y por la pasividad de la policía, como se ha podido ver en las imágenes. Y además, contra ese concejal de compromiso que en el Twitter se permite presumir de haber agredido el autobús, es decir, de haber cometido un delito. Todo eso lo vamos a denunciar como es lógico. Don Luis Lozada, portavoz de Agestavir, que continúen estos dos con su viaje, que puedan ejercer su libertad de expresión, y muchas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión. Gracias a ustedes, y que sepan que no nos vamos a callar. Muchas gracias, muy buenas noches.